Para ti, Chone, la lista. La gran cita anual del mundo agrícola y ganadero de la Expo Feria de Chone está a punto de arrancar. La feria que celebra su edición número 29 sigue creciendo año tras año y se celebrará del 23 al 26 de octubre. Las candidatas representantes de las diferentes haciendas visitaron las instalaciones de Oromar Televisión en sus diversas áreas como parte de su agenda. Las participantes se mostraron muy contentas y expresaron que se encuentran listas para el final de la gala. Realmente yo estoy muy contenta de estar participando en este evento. No solo refleja la belleza de Chone, sino también refleja el conocimiento que nosotros tenemos. Freddy García, organizador de la feria, explica que año tras año este evento tiene una buena acogida. El año pasado calculamos unas 10.000 personas y este año esperamos que sean 10.000 y mucho más que vayan a ver el evento de la cooperativa. Durante esos cuatro días de feria se prevé la elección de la reina, presentación de artistas y shows en vivo, espacio de exhibición de ganado con sus diferentes razas de producción de leche y carne, festival gastronómico y presentación del show de la vecina. Los precios de las entradas a la feria varían de 1 a 5 dólares. Los niños recibirán un pollito de regalo. Los que asistan podrán acceder a todos los actos relacionados a la feria. Erika Mero, Oromar Televisión.